Como quisiera que no dolieras corazón Como quisiera que cada gota de licor que hay en mis venas Te arranquen de una vez y acabe esta conguena Como quisiera ya no ver esa carita sinvergüenza Pues el tiempo que perdí no me interesa Son los sueños que tenía contigo lo que me llevas Si estás pensando que puedes volver Te digo de una buena vez Ya mis días los pintaron de colores No me falta nada Lo que me sobra eres tú ¿Por quién me tomas? Yo no soy como los perros que tú adoras Yo no cambio de colchón como de moda Yo no ando presumiendo la traición Yo no sé por quién me tomas ¿Por quién me tomas? Yo no entrego el corazón a cuenta gotas Yo no mentigo el amor buscando sobras Yo sí entrego plenamente el corazón Yo no sé por quién me tomas ¿Por quién me tomas? Fernando Cortés ¡Alma y corazón! Si estás pensando que puedes volver Te digo de una buena vez Ya mis días los pintaron de colores No me falta nada Lo que me sobra eres tú ¿Por quién me tomas? Yo no soy como los perros que tú adoras Yo no cambio de colchón como de moda Yo no ando presumiendo la traición Yo no sé por quién me tomas ¿Por quién me tomas? Yo no entrego el corazón a cuenta gotas Yo no mentigo el amor buscando sobras Yo sí entrego plenamente el corazón Yo no sé por quién me tomas ¿Por quién me tomas?